Presenta Kung Fu Chino El Arte Filosófico de Defensa Personal Audiolibro Ilustrado Por Bruce Lee Transcrito por Linda Lee 1987 Dedicación A mis padres señor y señora Lee Hoi Chuen Y a mi muy buena amiga señora Eva Tso Contenidos Página sobre el autor Artes Marciales Chinas Algunos puntos importantes Posiciones Kung Fu Las 7 estrellas Los 3 frentes Entrenamiento de cintura Entrenamiento de piernas Técnicas de Kung Fu Chino Teoría del Jin Yang Diferencias en los estilos de Kung Fu Todos los dibujos por el autor Sobre el autor por James Lee Según lo mencionado antes en mi libro anterior Kung Fu Karate Moderno El romper ladrillos Y el entrenamiento de mano del hierro No es una parte necesaria del entrenamiento de Kung Fu Este libro trata exclusivamente defensa personal Al contrario que en mi libro de Kung Fu anterior Escrito con un conocimiento limitado Estaba muy feliz cuando Mr. Bruce Lee Fue persuadido a editar su libro Su primer de una serie de libros en el arte antiguo de Kung Fu Bruce Lee Una de las autoridades más altas dentro del arte chino de Kung Fu En los Estados Unidos Hoy vino de China hace 3 años En una edad temprana Mr. Lee comenzó su entrenamiento de Kung Fu De varios instructores de ambos Escuelas norteñas y escuelas sureñas de Kung Fu A los 13 años Él encontró al maestro Jip Man Líder de una escuela de Wing Chun Kung Fu Y desde entonces él se ha dedicado a ese sistema Después de años del entrenamiento diario Y enfrentamientos en duelos competitivos Le concedieron el grado de instructor El más joven en alcanzarlo en esa escuela Desde su llegada en los Estados Unidos Mr. Lee ha seleccionado a algunos discípulos Y ha dedicado su tiempo a enseñarles Entre sus muchos los seguidores están Cinturones negros de Judo y Karate Estudiantes de Kung Fu de otros sistemas Boxeadores, etc. Aparte de su conocimiento de varias escuelas de Kung Fu Mr. Lee está bien instruido en Taoismo y Chansen Él ha conducido una serie de televisión en Estados Unidos Sobre filosofía oriental y Kung Fu Mr. Lee es quien le trajo reconocimiento Al antiguo y noble arte chino del Kung Fu Por su esfuerzo sincero de presentar Una perspectiva verdadera del arte chino Defensa personal Realmente me impresionaron cuando En enfrentamientos amistosos con Mr. Bruce Lee Yo no podía penetrar o concretar un Puñetazo o alguna patada Incluso cuando él no los podía ver Ya que sus manos estaban pegadas a las mías Estoy seguro que este libro traerá a los ciudadanos Del Estados Unidos Una comprensión mejor de los principios Que hacen algún futal eficaz sistema en defensa Los estudiantes de otros sistemas orientales Se beneficiarán grandemente de este libro En fotos bien ilustradas Explica claramente todos los pasos Para dominar las variadas técnicas Oscar Wilde una vez dijo La imitación es el elogio más sincero Así pues He pagado al señor Bruce Lee con elogio sincero Cambiando todas mis técnicas de Kung Fu A sus métodos Cuando él demostró su tipo de golpe El cual se basa en energía interna Encontré mucho más potencia Que la energía que yo había desarrollado Por mi anterior entrenamiento De la mano del hierro La superioridad de este Kung Fu Es más refinada y efectiva Que el que he aprendido En todos mis últimos años Puesto que la potencia de sus golpes Es generada por la cintura y la mente He mantenido siempre Que la energía de romper ladrillo No es la prueba verdadera Del uso real de la energía En combate verdadero Siempre me he beneficiado grandemente En cada ocasión que consigo Que entrenemos juntos Actualmente el señor Lee A través de sus libros Apariciones en televisión Y enseñanza de Kung Fu A americanos Sin importar la raza El credo Nacionalidad u origen Está en proceso de desarrollo De un núcleo de instructores de Kung Fu Que resguarden este ancestral arte chino De ser explotado y de comercializado Según lo evidenciado desafortunadamente En algunos otros sistemas orientales Yo estoy completamente de acuerdo Con el autor cuando él dice Entre más y más americanos Son instruidos en el verdadero arte de Kung Fu Menos y menos personas Podrán hacerse pasar por expertos De su propio estilo de Kung Fu J. I. Lee Sobre el autor por Ed Parker Esto es sólo una sumatoria De mis impresiones De lo que observe del señor Bruce Lee Su sistema es único Preciso y extremadamente práctico Sus principios y conceptos Son lógicos y básicamente válidos Están basados en la simplicidad Pero a pesar de eso son intrincados Sus movimientos son pegajosos Pero resbaladizos Suaves pero firmes Obvios pero engañosos Duales pero tienen unidad Angulares pero circulares Para no mencionar la increíble rapidez Y ejecución Casi instantánea de Bruce Lee No sólo está altamente adaptado A su sistema Si que también como conversador Es muy interesante El conocimiento de otros sistemas Chinos y su trasfondo histórico Y filosófico No puede dejar de hacer De uno un oyente atento Él es una de las pocas personas Que he visto que tienen una habilidad Un don que él indudablemente Ha puesto a trabajar Demostrando su excelente destreza Yo estoy feliz de aprender De lo escrito en su libro de Kung Fu Él confirmo mi creencia en el Kung Fu Y será un gran estímulo En el presente del arte del Kung Fu En su verdadero y auténtico esplendor Nota El señor Parker es un bien conocido Instructor cinturón negro De Kenpo Karate En Pasadera, California Autor de Kenpo Propietaria de varias escuelas De Kenpo Karate Yo recomiendo el libro de Bruce Lee El arte del Kung Fu chino Este libro informativo Dará a conocer el sobresaliente Estilo chino de defensa personal Yo fui testigo del método De enseñanza del autor Y lo encontré preciso y efectivo Yo también quedé asombrado Con el conocimiento Que posee este joven maestro chino Su sistema de Wing Chun Es diferente a cualquier otro estilo De Kung Fu que yo haya visto Yo nunca vi nada como eso Yo estoy convencido Que este es el sistema Que yo estudiaría Si comenzara de nuevo Mi entrenamiento en Kung Fu El maestro Bruce Lee Quien es un caballero Puede aplicar su método Aparentemente suave En aplicaciones actuales Y lo he visto ejecutar su método Con la gracia y agilidad De una pantera Y a la velocidad de la luz El es un verdadero maestro De un gran estilo de combate chino Waiji Ha Instructor jefe Islan Judo En Jujitsu Club Alameda, California Cinturón negro 5 dan en Jujitsu Cinturón negro Belt 3 dan en Kodak Kan Judo Introducción El centro de las artes marciales Del oriente Siempre ha sido el arte de Kung Fu De cuyos principios y técnicas Han impregnado e influenciado Las diversas artes orientales De defensa personal Por eso Kung Fu ha sido cubierto Bajo un velo de estricto secreto Es muy poco probable oír hablar de Kung Fu En occidente como en otros países del oriente Su historia cubre 4000 años En la primera mitad de la antigüedad El Kung Fu fue simplemente un sistema de lucha de agarres y barridos Pero con el pasar de los siglos Incontables generaciones de practicantes lo perfeccionaron gradualmente Puliendo sus partes toscas Pulieron las técnicas Hasta emerger como algo definitivamente superior Más adelante Los estudiantes de anatomía Religiones Y médicos Fueron incluidos Y el Kung Fu avanzó más y más hacia un alto grado científico y filosófico Tipo de defensa personal Eso ocurrió hace 2-3 milenios atrás Kung Fu es para el beneficio de la salud Cultivar la mente Y defensa personal Su filosofía está basada en la integridad de la filosofía taoísta Chan y Chi Libros de los cambios En el ideal de luchar contra la adversidad Es desviar suavemente y devolver la fuerza Y adaptarse armoniosamente a los movimientos del oponente sin esforzarse o resistirse La técnica del Kung Fu no se enfoca en el poder Sino que en la conservación de la energía y moderación sin irse a los extremos Yin et Yang Es decir un hombre no debe oponer fuerza que creara reacción o ceder completamente Él simplemente debe doblarse Como un resorte Él debe buscar la fusión armoniosa entre la fuerza entrante del oponente Para complementarse Y no la oposición a la fuerza del oponente Yo había estado un buen número de años entregado a mi Wing Wing La escuela de la simplicidad Mi mente no era distraída por mi oponente Yo mismo o las técnicas formales, etc Luego yo había hecho mías las técnicas de mis oponente Mi tarea es simplemente lograr el camino hacia la unidad Y mis acciones eran muy actos espontáneos Lo que va de acuerdo a las circunstancias y sin predisposiciones El entrenamiento de mi mente e imaginación Imaginación y chi Respiración Respiración y energía etc Todo se fue No hay nada que tratara de hacer Simplemente fluía Ahora le pregunta a un muy buen amigo mío Para escribir un libro en las técnicas de Kung Fu Se me había pasado por alto Para cumplir a cabalidad con su deseo He incluido aquí en este libro Algunas de las técnicas básicas de varias escuelas de Kung Fu Yo las había aprendido antes de unirme a la escuela de Wing Chun Es verdad que el aspecto mental en Kung Fu es una meta deseada Sin embargo, para alcanzar esta etapa La habilidad técnica del arte tiene que venir primero Tengo gusto de mencionar que esto no es un libro de texto de técnicas formales de Kung Fu Más bien, es un libro sobre algunas técnicas básicas de boqueo y golpeo de este arte En muy corto plazo Después de mi de posterior regreso de mi viaje al oriente Un libro más minucioso llamado El Tao del Chinese Kung Fu será publicado Desde estos tres años que he estado en Estados Unidos Yo he podido ver a inescrupulosos hombres de negocio Americanos y chinos también Que se hacen llamar a sí mismo profesores o maestros de Kung Fu Y cuyos movimientos no se asemejan a Kung Fu Yo espero que las personas que se unan a una de estas escuelas Las examinen bien detenidamente Y también me gustaría agregar para quien lee este libro Que este no lo convertirá en experto Nadie puede ser un experto en Kung Fu En solo tres fáciles lecciones Lee Arte marcial chino El arte marcial chino consiste en básicamente en cinco caminos Uno, golpes incluye todas las técnicas de palmas Puños, rodillas, codos, hombros, antebrazos, cabeza, muslos No incluye las técnicas especiales de las escuelas como la de garra águila Pico de grulla, la mano de mantis, etc. Punto Kiking Incluye todos los tipos de técnicas de patada tanto norteñas como otras escuelas de China Punto palancas articulación 62 técnicas diferentes de rompimiento de articulaciones y palancas loking Punto proyecciones Punto 36 técnicas de proyecciones Armas 18 tipos de armas diferentes Hay innumerables estilos de Kung Fu Yin en ambas partes de China Norteña y Sureña Entre estas algunas de las más conocidas son En el norte de China Estilo Wichung D'Art Quark Lante Yin Ye N' Praji Mantis Esilo Garra Aguila T'Arm T'Wei Spring Hinej Norteño Sil Lagón Lung Lost Wakaung T'Raxkul Monkey Estile Chakaung Chuyan Kung Pai En la parte sureña de Esilo Wichung Mantis Religiosa Sureña Esilo Dragon Escuela Grulla Blanca Norteño Sil Lung Choilay Futung Kufutga Chuiga Mokgagumon Liga Lauga etc. También hay clanes separados en los llamados estilos internos y externos Pero esto no es concerniente al tema de este libro Algunos puntos importantes 1. Cada movimiento de Kung Fu tiene una continuidad que fluye sin ninguna dislocación Tan pronto como se termine un movimiento, comienza a fluir en otro Debido a esto los lectores encontrarán las técnicas de Kung Fu más rápidas que el método ordinario 2. Kung Fu es un ejercicio de la mente La combinación de mente y de cuerpo es especialmente el importante en la etapa más alta de Kung Fu En cuanto al lector aquí, intente utilizar la imaginación movimiento mental para influenciar cada movimiento físico Por ejemplo, una creencia firme que cada técnica vendrá al extremo deseado ayudaría 3. Cooperar con su oponente No resista o interrumpa su flujo de movimiento En vez de parar su fuerza, términenlo siguiéndolo Es decir usted le ayuda a destruirse Recordar esto lo que usted hará depende de su opositor Es por eso que decimos seamos el complemento y no el contrario de la fuerza del opositor 4. La cintura es muy importante en el arte de Kung Fu Juega un papel importante en ambos, golpeando y disolviendo la fuerza del opositor Durante práctica, el practicante debe disolver la fuerza del oponente con un giro de su cadera primero Antes que pueda dar un paso lateral Nota, una flecha blanca demostrará la dirección de vuelta de la cintura en la ilustración 5. Recordar Es mejor aprender como a aguantar que aprender como luchar Sin embargo, si le obligan que oponga la fuerza, hacer uso de esto Posturas básicas del Kung Fu Kung Fu tiene muchas posturas para diversos propósitos Y algunas otras escuelas tienen sus propias posturas especiales Aquí están las 10 posturas comúnmente más usadas más para principiantes 1. Maho Los muslos deben estar paralelos Los dedos del pie señalan el frente, y las rodillas señalan a los dedos del pie La cercanía de la distancia de los pies, lo mejor Puntos a evitar permanecer arqueado o inclinado hacia delante o atrás 2. Kung Fu El peso está en la pierna delantera con los dedos del pie señalados levemente hacia adentro Evitar poner el pie hacia delante N. La pierna trasera recta Esta es la razón por la cual esta es algunas veces llamadas la postura de la flecha y el arco Esta postura y mavo postura del caballo son posturas fuertes y firmes Puntos a evitar Levantar el talón en pie trasero Y evitar poner el pie delantero apuntando hacia el frente 3. Bingo La mayoría del peso está puesto en la pierna trasera La pierna delantera está parada con el dedo del pie apuntando hacia abajo Estar listo para golpear con el pie en cualquier momento La rodilla delantera es levemente más alta que el trasero para dar protección a los genitales Puntos 1. Evitar Peso en la pierna delantera Dedos del pie que no señalan derecho 4. Uibo Una variación leve de digo Excepto que los dedos del pie delantero están levemente dados vuelta hacia el interior Puntos para evitar El peso en pie delantero 5. Chun Sik Esta es una postura media entre Mabo y Uibo Y es utilizado sobre todo en Free Style Sparring Debido a su flexibilidad La rodilla delantera es levemente más alta que la posterior 6. Chua Tsing El peso en la pierna trasera La pierna del frente se basa ligeramente sobre el talón con los dedos del pie que señalan hacia arriba Esta se utiliza sobre todo con Gungo para disolver la fuerza entrante La cintura hace una parte muy importante en esta postura Ambas rodillas intentan ser paralelas 7. Laumai El caballo torcido El pie delantero plano en la tierra con la parte posterior del talón levantado Esta postura se utiliza sobre todo en distancias cortas para moverse en el menor tiempo 8. Quaima El peso está en la rodilla de la pierna delantera Esta postura se utiliza la mayormente para el ataque a la zona baja 9. Toubo Esta postura en español Es la culebra en ataque Desde la posición uno puede patear o cambiar a muchas otras posiciones como Mabo, Bingo, Gungo, etc. 10. Touma es español Caballo colgante Esta postura es para la defensa contra barridos de pie, patadas bajas, ataques con armas, etc. 7. De esta posición, una patada puede ser conectada a menudo Las 7 estrellas Mirar las 7 partes del oponente 1. Manos 2. Pies 3. Codos 4. Rodillas 5. Hombros 6. Muslos 7. Cabeza Los 3. Frentes Poner atención en los 3 frentes 1. Enfrente de los ojos 2. Enfrente de los manos 3. Enfrente de las piernas Entrenamiento de la cintura La cintura desempeña un papel vital en el arte del Kung Fu Aquí están algunos ejercicios para extender la gama de su movimiento y hacer flexible la cintura FIG 1. Flexión delantera 1. Curvarse adelante con las palmas tocando el suelo El tacto de las palmas La tierra 2. Las piernas permanecen derechas siempre FIG 2. 1. Doblarse adelante y agarrar ambos tobillos y tocar la cabeza en las rodillas Más adelante la cabeza debe tocar en la tibia o, incluso mejor, el empeine 3. Flexión lateral 1. Doblar el cuerpo hacia la izquierda y bajar sin mover el extremo inferior del cuerpo 2. Palmas tocando el suelo 3. Subir y repetir al lado derecho 4. AFIG 6. Flexión hacia atrás Las figuras 4 a las 6 muestran los pasos hacia la flexión hacia atrás FIG 6. Permanecer con los pies juntos 2. Manos levantadas naturalmente Cuerpo torcido hacia el lado izquierdo FIG 6. El cuerpo gira de la izquierda hacia la derecha FIG 6. B 3. Girar mano derecha en forma de gancho y luego con la izquierda, siguiendo la rotación de la cadera, dejarse caer y agarrar el tobillo FIG 6. C 4. La mano izquierda se suelta y girar el cuerpo de la derecha a la izquierda otra vez FIG 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 7. 1. Desde la posición de pie el cuerpo se deja caer hacia el lado derecho con el pie derecho cruzado por encima de la pierna izquierda FIG 7. A 2. El cuerpo da vuelta hacia atrás revés con pie izquierdo presionando el suelo la tierra, y pie derecho toca levemente el suelo FIG 7. B 3. Después de dar vuelta el pie izquierdo se dobla levemente sobre la rodilla FIG 8. 1. Asumir la posición en cuclillas como en la FIG 8. Con la pierna izquierda en el frente, el pecho está pegado a la rodilla 2. El cuerpo gira hacia la parte posterior derecha con las manos siguiendo la FIG 8. B 3. Después de girar la cintura, la pierna derecha debe estar enfrente como en la FIG 8. B 9. Líneas punteadas 9. Prepararse para girar hacia la izquierda 10. Entrenamiento de piernas la piernas 10. Especialmente en los clanes norteños de Gun Fu, es el mejor medio del ataque, sin embargo, advierten también el peligro de usarlos imprudentemente. Es un hecho de que las piernas son mucho más potentes y tienen un alcance más largo que las manos, pero debemos considerar también que cuando levantamos una pierna y pateamos, nuestro equilibrio entero está implicado. En el entrenamiento patea tan alto como puedas, pero en combate patea tan rápido como puedas y no pases sobre el cinturón. Esto lo digo a menudo cuando le enseño a mis estudiantes. En mi escuela, nuestras patadas rara vez pasan por sobre el cinturón, y las llamadas patadas voladoras nunca son usadas. En cuanto al entrenamiento de la pierna, y esto es verdad en la mayoría de las escuelas de Gun Fu norte o del sur, no es necesario para nosotros el fortalecimiento o endurecimiento golpeando con el pie en objetos o bolsas de arena duras. Debido a que soporta el cuerpo entero a diario, nuestras piernas tienen ya la energía, y es un asunto que se cultiva naturalmente. El entrenamiento entonces implica el desarrollo y que se concentra de energía, y desarrollo de la velocidad. Aquí he incluido algunos ejercicios básicos que servirán para desarrollar las patadas, la primera parte se concentrará en estirar los desligamentos y prolongar la gama del movimiento. La segunda parte será el desarrollo natural de la potencia de pateo. FIG. 1 Flexión frontal. Asuma la posición de la FIG.1 con las manos sobre la rodilla derecha para evitar que se doble. Con los dedos del pie levantados intentar tocar la rodilla con su cabeza. Repetir 15 veces en cada pierna. FIG.1. FIG.2. FIG.2 y de venda suma la posición de la FIG.2 con las manos en la cadera. Con los dedos del pie levantados, levantar por el lado y tocar el pie derecho con la cabeza. FIG.3 a estos ejercicios son comúnmente llamados besar el pie. 1. Póngase en cuclillas con la pierna izquierda extendida y derecha. Dedos del pie levantado y el talón que toca el suelo la tierra. 2 con las dos manos agarrando el pie izquierdo y tirando empujando hacia atrás. Doblarse hacia adelante y besar el zapato FIG. 3 b. Practique izquierda y derecha. Al principio, practique tocando la rodilla con la cabeza, entonces avanzar hacia adelante. Y afuera. Página 27. FIG. 4 a asumir la misma posición barra pero esta vez doblarse e intentar tocar el zapato con la cabeza. Esta vez el lado derecho toca la pierna izquierda. Repetir 12-20 veces y haga lo mismo con la pierna derecha. FIG. 5 et FIG. 6 FIG. 5 am FIG. 6 muestran un ejercicio de pierna suave pero más difícil. FIG. 7 a suspensión lateral. En chino se conoce este ejercicio como pierna suspendida, debido a que tiene que parar arriba mientras pueda, al lograr la posición deseada. 1 asuma la posición A en FIG. 7 a con la mano derecha en la barra. 2 levantar lentamente a la izquierda FIG. 7 b pierna con los dedos del pie levantados en ángulo 90 desde el suelo y mantener ahí por un momento 3 bajar hacia la posición original y repita el procedimiento. FIG. 8 a suspensión recta. 1 asuma la posición original 2 esta vez, en vez de levantar la pierna hacia el lado, lo levantan lentamente derecho para arriba dedo del pie levantados FIG. 8 b hasta que alcanza por lo menos 90 grados desde el suelo. 3 permanezca ahí por un momento y repita. FIG. 9. Esta es una patada frontal alta solo para propósitos prácticos. 1 con las manos en la cadera adelante la pierna derecha con la izquierda detrás. De él, 2 la pierna izquierda patea hacia arriba y recto con los de los dedos del pie hacia atrás, apuntando hacia la frente. 3 cuando la pierna izquierda empieza a caer al lado del pie derecho, pare y adelante el pie izquierdo con el pie derecho detrás. Prepares para patear, nota 1 durante el pateo la cintura no debe doblarse y no reclinarse demasiado hacia adelante. 2 el cuerpo no debe doblarse hacia atrás. 3 la pierna que permanece quieta debe estar firmemente aferrada al suelo. FIG. 10 patada lateral inclinada 1 asuma la misma posición que en la FIG. 9 y patee con la pierna izquierda de la misma forma excepto que ahora por el lado derecho de la oreja. 2 la mano extendida brinda balance a la postura del cuerpo. FIG. 11 pata lateral recta 1 desde la posición recta, adelante el pie con los dedos apuntando ligeramente hacia el lado, el cuerpo también gira hacia la derecha como lo muestra la FIG. 11. 2 la pierna izquierda pateas hacia la oreja izquierda. 3 la pierna izquierda aterriza en el suelo con los dedos apuntando ligeramente hacia el lado izquierdo y el cuerpo gira hacia el lado izquierdo. 4 patee de la misma manera. FIG. 12. 13. 14 1 FIG. 12 AM FIG. 14 muestran el ejercicio de columpio de pierna interior. Practíquelo con las dos piernas. 2 FIG. 13 muestra la postura correcta cuando columpiamos la pierna. FIG. 15 esta figura muestra la forma de practicar la patada. Acá incluimos sólo tres patadas básicas del GUNFU, patada recta con la punta del pie y patada empujón, y patada lateral. 1 asuma la posición de la FIG. 15 con el cuerpo recto, 2 adelante la pierna derecha y dejar que el pie izquierdo se como un látigo con toda la potencia concentrada en el impacto. 3 retroceda la pierna tan rápido como sea posible, y déjala al frente del pie derecho. 4 de la misma manera la pierna derecha realiza el movimiento. Técnicas de GUNFU chino. 1 a 1 B. Se aproxima un recto de puño izquierdo en GUNGO, posición arco y flecha, girando la cadera, B disuelve el golpe de A en arco ascendente. A diferencia de otras escuelas que bloquean con la fuerza, los bloqueos de GUNFU tienden a disolver la fuerza entrante y retornarla al oponente. Nota la flecha blanca indica la dirección en que se debe girar la cintura. Continuando el movimiento B dirige los dedos en Java los ojos del atacante. Notar que la otra mano está en guardia. Nota después de la práctica constante, el bloque y el golpe deben ser un solo movimiento continuo. 1 C. P. I. 37. 2 a 2 B. Un recto con la izquierda adelantada. B interviene con Chun-Ziq posición media, desvía simultáneamente el golpe con una palmada de la mano izquierda, y golpea al oponente con los nudillos de la mano derecha. Punto 2 C. Un empujón hacia su derecha, y B, sin cambiar su posición, bloquea con su mano izquierda y al mismo tiempo lanza un Java a la garganta de A. Con los dedos ascendentes entierra su mano derecha. P. I. 38. 3 a 3 B. Un recto de derecha adelantada. Ante un leve movimiento de A, B da un paso atrás, bloquea y al mismo tiempo da una patada lateral a su oponente. Nota la mano derecha en la misma posición. 4 a 4 B. A ataca con un gancho derecho. B da un paso al lado y, gira su cadera, bloquea y simultáneamente propina un Java a los ojos de su oponente. A ataca de nuevo con un uppercut de izquierda a la sección media. B da un paso al lado y al mismo tiempo da un atigazo con su mano derecha y nuevamente propina un Java empujando con los dedos. 4 C. P. I. 43. 5 a 5 B. A agarra ambas manos de B. B adelanta la pierna derecha y al mismo tiempo A se libera de del agarre ejerciendo presión en los pulgares de B después de que A se libera del agarre. B le propina un golpe de puño a la cara con un recto de derecha. 5 C. 6 a. A ataca con abrazo de oso desde atrás, afloja y se hunde con todo su peso. Girando la cadera, B golpea A con su codo y al mismo tiempo patea su pie. B. 6 B. 7 a. A ataca con un recto derecho en gumbo izquierdo. 7 B. B da un paso al lado, desvía el puño, y golpea las costillas de con los nudillos. 8 A. A ataca con una patada lateral de derecha. 8 B. B la baja N a R. C o con la mano en gancho nota mano izquierda en guardia y contraataca con una patada recta con la punta del pie a los testículos de A. 9 A. A empuja a B. 9 B. B. Gira su cintura y avanzando, desvía y golpea A con los nudillos como se muestra en la foto. Girando su mano derecha en arco hacia el movimiento de la mano entrante del oponente, B salta y lo golpea con su rodilla. 9 C. 10 A. B. A aproxima con una embestida de puño recto. 10 C. Sin retroceder, B gira su cintura y se adelanta al oponente en la dirección de su propio movimiento. 10 D. A intenta jalar cada recto de derecha y cada latigazo hacia el lado izquierdo del oponente. 10 C. Con un leve movimiento de retirada, B continua y palmotea hacia abajo y bloquea ambos brazos de A. Al mismo tiempo, B golpea A con un recto de derecha. 11 A. 11 B. 11 C. 11 A. B. A intenta lanzar A B como se muestras en las fotos A et B. 11 C. Hay, a propósito, 36 técnicas de lanzamiento y 72 palancas de articulaciones en el arte del Kung Fu. 11 C. Girando la cintura, izquierda de A y al sus hombros hacia contra los hombros. B agarra la mano mismo tiempo gira afuera y abajo de A. 11 E. 11 D. E repentinamente patea con su pierna derecha y queda en Kung Bo. B contraataca A con una proyección. Puede finalizar al oponente con la rodilla o puño. 12 A. 12 A. El oponente A interviene con un jab de dedos recto. 12 D. Sin retroceder, B conduce la fuerza de A mediante el giro de cintura, y al mismo tiempo lo golpea con el canto de la mano. Agradecimientos Mr. Charles Wu, el que se defiende, es segundo Dan Enjudo. 13 A. Avanza con recta de derecha, B desvía con su mano derecha. Nota. Mano izquierda en guardia. 13 B. A. Retrocede a la derecha y lanza su izquierda a la sección media, B simplemente palmotea hacia abajo el puño con su izquierda, y ataca con un jab de izquierda a los ojos con su derecha desde la posición anterior. 14 A. A se aproxima con su izquierda, B desvía el golpe con su mano derecha en gancho. 1.4 B. A. Retrocede a su izquierda y golpea con la derecha, B desvía el puño entrante con la mano izquierda en forma de arco y, continúa la fuerza de A, golpeando con los nudillos del puño derecho desde la posición de gancho anterior. 15 A. 15 A. B. B. Exacto. En este momento Bruce no se concentra en ninguno de sus oponentes, él simplemente aguarda con calma sin pensar en el resultado o ninguna otra cosa. Oponente ataca a Bruce con un gancho de derecha, Bruce gira su cintura, bloquea y lanza un jab de derecha a nota el cambio de pie. 15 C y 5 B. C. Como Bruce neutraliza a A, B ataca con un recto de derecha. Desde donde está, Bruce gira su cintura desviando y pateando a B. Punto y 5 C. D. En este momento C se lanza en contra con un recto de derecha a la cara. Bruce desvía el puño con el brazo en arco y al mismo tiempo lo golpea con los nudillos. 16 A. B. A interviene con un recto de derecha al corazón. Bruce desvía el puñetazo y contraataca con puño de revés. Hacia la sien de A. En ese momento B entra. Bruce se rota hacia su izquierda atrás en posición de arco y se desliza con un rodillazo y golpea los testículos de B como muestra la figura. L6 B. C. 17 A. Ataca con un recto de denudillos en puño hacia el plexo solar. Y 7 A. B. B. Gira su cintura. Engancha el pucho y contraataca con un recto de nudillos en puño. 18 B. 18 A. 18 A. B. 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 19 A. 19 B. 19 C A. B. 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 moviéndolo de un tirón en dirección de la fuerza, y al mismo ataca con una patada recta de empujón. Aviso. La mano izquierda permanece en la misma posición. A bloque la patada recta de B con su mano izquierda. B, siguiendo la dirección del bloqueo de A, redirige la patada a la rodilla con una patada recta. 19 B, C. Teoria básica del Yin y Yang en el arte del Kung Fu. Al principio mi plan era no incluir esta sección en este libro ya que trataría sólo de técnicas básicas. A pesar de eso, después de pensarlo bien, considere que el lector sería beneficiado por la forma de ver la vida que tienen los chinos. Muy probablemente su técnica no importa qué sistema esté utilizando también será muy enriquecido. La estructura básica del Kung Fu se basa en la teoría del Yin barra Yang, una pareja mutuamente complementaria de fuerzas que actúan continuamente, sin cesar, en este universo. Este es el modo chino de vida que es aplicado a todo, pero aquí nosotros nos interesamos en su relación con el arte del Kung Fu. La parte negra del círculo es llamado Yin Yin puede representar cualquier cosa en el universo como negatividad, pasividad, gentileza, debilidad, femineidad, luna, oscuridad, noche, etc. etc. El otro lado complementario del círculo es Yang, que representa positividad, activismo firmeza, esencialidad, masculinidad, sol, luz, día, etc. El error común que la mayoría de la gente hace es identificar este símbolo Yin barra Yang, Tai Chi, como dualidad. Esto es que el Yang se opone al Yin, y viceversa. Mientras separemos esta unicidad en dos, nosotros nunca alcanzaremos la realización. En realidad, todas las cosas tienen su parte complementaria, está solamente en la mente humana la percepción de que son cosas separadas en opuestos. El Sol no es lo opuesto a la Luna, ellos son complementarios e independientes el uno del otro, y no podemos sobrevivir sin alguno de ellos. En una forma similar, masculino es el complemento de femenino, porque sin masculino, como conoceremos lo que en el mundo es femenino, o viceversa. La unicidad del Yin barra Yang es necesaria en la vida. Si una persona conduce una bicicleta deseando ir a alguna parte, no podrá presionar los dos pedales al mismo tiempo o no podrá presionar ninguno de ellos. Para moverse adelante, tiene que presionar un pedal a la vez y luego el otro. Entonces el movimiento de avanzar necesita de la unicidad de presionar y soltar. Presionar es el resultado de soltar, y viceversa. Cada cosa que existe es el resultado de otra. En el símbolo del Yin barra Yang hay una parte blanca en la parte negra, y negra en la parte blanca. Esto para ilustrar el equilibrio en la vida, porque nada puede sobrevivir yendo por algunos de los extremos, siendo negatividad o positividad. Por lo tanto, la firmeza se debe encubrir en gentiliza, y la gentileza en firmeza, y por esto que un practicante de Kung Fu debe ser flexible como un resorte. Un árbol que es rígido es fácilmente rompible, mientras que el bambó se doblará con el viento. En el Kung Fu, o en cualquier otro sistema, uno debe ser gentil sin embargo no lo debe ser completamente, ser firme pero no rígido, e incluso si él es fuerte, él debe guardarlo con suavidad y dulzura. Porque si no hay suavidad no hay firmeza, si él no es fuerte, de una manera similar, él debe tener firmeza solapada en suavidad, así nadie podrá abrirse paso por entre su defensa. Este principio de la moderación proporciona los mejores medios de protegerse, porque desde que nosotros aceptamos la existencia de la unicidad yin barra yang en todo, y no tratarlo dualmente, aseguramos así un estado de tranquilidad. Para permanecer separado y no inclinado a ninguno de los extremos incluso si nos inclinamos en un extremo, sea negativa o positivo, fluiremos con él para controlarlo. El que fluye con él, sin aferrarse, logrará la manera verdadera conseguir liberarse de él. Cuando el movimiento en yin barra yang fluye entre los extremos, la reacción comenzó. ¿Para cuándo? Para cuando yang va al extremo, cambia a yin, y cuando yin activado por yang va hacia el extremo, vuelve de nuevo a yang esto porque cada movimiento es el resultado y causa del otro por ejemplo, cuando uno trabaja al extremo, uno queda cansado y tiene que recostarse de yang a yin. Después de recostarse, él puede trabajar otra vez yin vuelve a yang. ¿Este cambio incesante entre yin barra yang es siempre continuo? El uso de la teoría de yin barra yang en un fu se conoce como la ley de la armonía, en la cual uno debe estar en armonía con, y contra la fuerza del oponente. Suponer que A aplica fuerza contra B, B no debería oponerse o dejar que la fuerza pase completamente a él, porque estos son dos extremos opuestos de reacción. En vez de eso, él debería completar la fuerza de A con una fuerza más pequeña, y avanzar en la dirección de su movimiento. Como el carnicero despedaza la carne con un cuchillo a lo largo del hueso y no contra él, un hombre kung fu se resguarda a sí mismo siguiendo el movimiento del oponente sin oposición ponerse a forcejear gu guay espontáneamente, o espíritu de acción. La ayuda espontánea del movimiento de A debería tener como resultado, su propia derrota. Cuando un hombre de kung fu finalmente entiende la teoría del yin barra yang, él no se quejará con los así llamados gentileza o firmeza, él simplemente hará el moviendo que él requiera hacer. De hecho, todas las formas y técnicas convencionales se han ido, sus movimientos son esos movimientos de cada día. Él no tiene que justificar a sí mismo si como muchos otros maestros, que tienen que aseverar a que su espíritu o poder interno, que han cultivado de las artes marciales a la larga se convertirá en simplicidad, y sólo la gente que han cultivado el camino medio justificaran y se jactaran sobre ellos mismos. Bruce Lee o Aklan, California. Diferencias entre estilos de kung fu las técnicas de un estilo superior de kung fu están basadas en la simplicidad. Es sólo la mitad de los sistemas que están llenos de movimientos innecesarios y desperdiciados. Simplicidad es el resultado natural de un profundo y largo estudio del do de los movimientos. Un buen practicante de kung fu es un simplificador. Acá hay algunos ejemplos de sistemas lentos contra técnicas de kung fu efectivas. FIG. 100. A avanza con pou chu y E, un golpe u percut B, sin desperdiciar movimientos, simplemente la engancha hacia abajo con su mano izquierda u golpea a en su arteria carótida mediante su energía no desperdiciada. FIG. 101. FIG. 200. En kung fu uno nunca agarra a alguien como se muestra. Para la ilustración, B asume que agarra la ropa de A. A avanza el pie derecho e intenta dar un golpe con el codo en forma ascendente. FIG. Es peligroso usar el codo en larga distancia como tú podrás ver durante el avance de A. B puedes simplemente golpear con un recto FIG. 201. Los codos deben ser reservado para el combate de corto alcance. B continúa la acción y lasa S.A. con un barrido cruzado, y simultáneamente golpea A en la mandíbula con la base de la mano. FIG. 201. FIG. 202. FIG. 300. Cuando somos agarrados por alguien, en vez de la aplicar una palanca a la articulación o empujarlo para desbalancearlo, es mucho mejor una simple patada a la espinilla del rival, o si la otra mano está libre, sólo darle un puñetazo. Entonces B asume que agarra la mano de A y A trata de desbalancear la postura de B, por medio de adelantar su pierna derecha y al mismo tiempo golpeando a B con el codo hacia su cuerpo. FIG. 3. A durante el proceso de todos esos movimientos, B puede patear la ingle de A mientras el avanza, o simplemente darle un jab a sus ojos. O, como muestra la figura A 301, entrar con ambos, el jab y el puntapié. FIG. 301. FIG. 400. A agarra la mano de B y lo tironea hacia su lado izquierdo para darle un codazo a las costillas. B simplemente deja caer el codo y, continúa con una golpe circular a la cara de A, golpeando al mismo tiempo con jab de dedos con su mano izquierda. A puede continuar con una patada recta. FIG. 401. FIG. 500. B avanza con un golpe recto de derecha. A, girando su cadera desvía el puño de B. Avanzando en posición de caballo ligeramente hacia el aderecho de B, A está listo para golpear con el canto de la mano a las costillas de B. Realmente B ahora puede entrar con una jab de dedos o con el filo de la mano controlando el codo de A con la mano izquierda. A entra, B en la misma posición todo el tiempo, desvía el puñetazo, con la mano derecha y contraataca con una patada circular de derecha. FIG. 5C. FIG. 501. FIG. 502. Los siguientes son algunas fotos tomadas en Ralph Castro's Kempo Karate estudio en San Francisco, California, durante una reciente visita. Autor y Ed Parker en Bihong o posición atento. Fila delantera, autor Bruce Lee, James Lee fila trasera, Ed Parker, Ralph Castro, instructores de Kempo Karate. Autor con Ed Parker y James Lee durante una charla sobre Kung Fu. Autor, Ed Parker y Ralph Castro. Nota estudio espacioso de Castro. Deseamos que este audiolibro le haya sido útil. Gracias por su atención.